El kickflip es a menudo el primer flip trick que se aprende. Mientras que tu pies posterior va en la misma posición que para un ollie, el piez anterior va algo más inclinado, un poco más hacia atrás de los tornillos del eje anterior. Después de picar el tail, desliza tu pieza anterior con fuerza hacia el nose, de un modo inclinado, estirándolo completamente. El movimiento es parecido a una patada de karate. De ahí viene su nombre, kickflip. Después de que la punta del pie pierde el nose de la tabla, éste empieza a dar la vuelta. Hay que tener paciencia y practicar hasta encontrar la fuerza y timing suficiente para que la tabla de una sola vuelta. Después de que la tabla de la vuelta, debes intentar caer encima de los tornillos para poder continuar rodando. ¡Suscríbete al canal!